No quieras ser nunca quien no eres. No por miedo a que te atrapen o descubran. Ese es el más simple de los problemas que tendrás. No, no quieras ser alguien que no eres. Porque nunca sabes cuántas vidas estarán relacionadas con la tuya o con la de tu versión ficticia. Son esas conexiones las que pueden terminar en tragedias enormes. Sobre todo si eres una de esas personas que dice tener una labor responsable con otras vidas. Porque ahí, el demonio de las mentiras se transformará en tu profeta. Ana era una partera, pero no una cualquiera. Porque para muchos, Ana era una estafadora. Aprovechando las carencias económicas y culturales de muchas mujeres de la zona, Ana se hacía pasar por una experta asistente de partos, cobrando dinero que posteriormente utilizaba para satisfacer sus vicios. Por cierto, Ana no era estúpida. Todo lo contrario. Y pese a no contar con estudios formales, un par de conversaciones, lecturas y hasta videos de internet la habían llevado a formar los conocimientos mínimos para realizar el parto. Además, los servicios de Ana incluían, por una pequeña suma extra, ciertos materiales para atraer a los espíritus y a la buena suerte, brindando salud y buena vida al recién nacido. Claro está que Ana sabía de lo inútil de esos actos, pero las mujeres de la zona preferían probar con estos métodos, conscientes que el poco dinero que generaban junto a sus maridos no alcanzaría para que sus hijos pudiesen surgir. Así, Ana se movía de pueblo en pueblo, pero la instalación de un pequeño hospital público en las cercanías había significado la ruina de su lucrativo negocio. Ahora las mujeres podían optar por algo mejor. Pero un día, la suerte parecía sonreír a Ana. Luisa, una mujer del pueblo, se encontraba a punto de parir. Ya era tarde para llevarla al hospital, por lo que la única opción para su asustado marido era pedir ayuda a Ana. Esta dichosa acepta el trabajo, más aún cuando la falta de dinero le había comenzado a anular el juicio, afectado por una indeseada abstinencia. Fue así como Ana llega a la casa de Luisa, en un estado paranoico, y cargando su bolso de implementos para la suerte, queriendo cumplir rápido con su trabajo. El lugar estaba oscuro, desordenado y algo sucio. Luisa y su esposo eran una pareja de pocos recursos, y eso se notaba en su hogar. En la pieza, Ana comenzó con el trabajo de parto, el que mezcló con sus bailes pseudo-chamánicos. Juntos confundían a posibles clientes que sospechasen del engaño. Puso una olla con agua y un par de toallas, y comenzó a indicarle a Luisa que pujara. Esta lo intentaba, pero el proceso parecía no funcionar. Ana comenzó a desesperarse y a gritarle a Luisa que quería salir rápido de esto y el bebé no estaba ayudando. Ana intentó con más baile y la quema de ciertas hierbas, pero la tensión del momento y su abstinencia cargaban en el ambiente una tensión innecesaria, hasta que finalmente el milagro pareció ocurrir. Algo comenzó a asomarse de entre las piernas de Luisa. Ana la instó a pujar con más fuerzas, pero algo pasó en ese instante. La guagua salió desde Luisa, pero sin romper su bolsa amniótica, lo que le daba un extraño aspecto al recién nacido. Situación a la que, por cierto, Ana nunca se había enfrentado e incluso desconocía. Tomó a la criatura y la observó, tratando de buscar ahí el aspecto natural de un bebé. Confundida y algo asustada, trataba de comprender la situación, mientras el esposo de Luisa estaba ahí, como sin saber qué hacer, esperando instrucciones. Ana solo atinó a decir la primera estupidez que se le vino a la mente. ¡Chuta la guagua pa' fea! Y fue ahí cuando la falta de drogas para un cerebro fundido por estas hizo su trabajo. Ana entró en su propio engaño y vio en su mente cómo este ser monstruoso se giraba para observarla, y sin salir de su bolsa, respondía el comentario de Ana. ¡Más feo lo que te va a pasar ahora, vieja de mierda! La criatura no terminó la frase cuando Ana, consumida por el personaje, la agarró y la reventó contra el piso, golpeándola una y otra vez para posteriormente pisarla, sin dejar jamás de cantar y bailar. El espantoso ruido del bebé siendo destruido quedaría grabado en la memoria de los tres adultos que estaban en aquella habitación. Terminada la terrible acción de Ana, quien jadeaba cansada y asomaba una especie de sonrisa de misión cumplida, un silencio sepulcral se apoderó del lugar, que solo terminó con un grito seco y desgarrador de la ensangrentada madre, quien posteriormente cayó inconsciente. Ana pensaba que hacía un bien. Quizás qué clase de demonio se le había metido a esta tal Luisa y su marido, y ella seguramente había sido la elegida para detenerlo. Quizás ese siempre había sido el objetivo de su miserable vida. Al menos esto fue lo que les dijo a los policías y doctores del sanatorio, que llegaron al cabo de un instante al lugar, alertados por los gritos desgarradores del esposo de Luisa, quien golpeaba una y otra vez a un inerte Ana, mientras su esposa seguía inconsciente en la cama, tras perder a su hijo recién nacido. Los exámenes posteriores confirmaron que la abstinencia descuidada de Ana, mezclada con la emanación de las hierbas que quemaron ese día, la llevaron al estado psicótico que terminó en esa tragedia, mientras ella insistía en su versión. Ana ya no solo sería vista como una estafadora, ahora también era una asesina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!